En registro de video, enlace noticias conocido de dos hurtos cometidos en lugares diferentes de Barranca Bermeja. El primero de ellos corresponde a esta imagen donde se muestra cómo son abordados quienes se movilizan en una motocicleta por dos sujetos que también llegan al lugar de un velocípedo. De forma rápida, uno de los individuos rapa las pertenencias a quien conduce la motocicleta y huyen del lugar con rumbo desconocido. En este caso, familiares y vecinos de la víctima salen en su ayuda pero sin poder actuar porque los delincuentes han desaparecido de la escena. En esta otra imagen, un habitante del barrio Recreo denuncia la forma como un joven huye en una bicicleta luego de hurtar un celular en una de las viviendas de este sector de la comuna 1 del distrito. Esta es la denuncia de don Francisco Murillo sobre lo sucedido con una de sus familiares, víctima del robo. Ese ladrón anda por el barrio en recreo robando, atacando, con un cuchillo en mano entró a la sala del restaurante y estaba mi nieto con el celular en la mano y faltó poquito para que lo cortara para llevarse el celular. Salió huyendo en la bicicleta que se observa en el video. Hay que tener cuidado, tenemos que acorralarlo porque él sigue haciendo de la suya. Ya son varios los robos que ha hecho. De nuevo el llamado de la comunidad a las autoridades para frenar el incremento de la inseguridad en Barranca Bermeja.